Seis partidos arrebatan al PP el Ayuntamiento de San Lorenzo, El País. Un acuerdo de seis partidos políticos ha desalojado de la Alcaldía de San Lorenzo de El Escorial a José Luis Fernández Quejo del PP, que gobernaba en el municipio desde hace 20 años. La nueva alcaldesa, Blanca Juárez, pertenece al partido Vecinos y ha obtenido 10 votos a favor en el Pleno de Investidura, PSOE, CS, En Común, PSL y Si Se Puede. El exregidor reprocha a los dos ediles de CS que estarán en la oposición, su apoyo a este pacto. Saltándose las directrices del partido de dejar gobernar a la lista más votada y apoyado en la izquierda radical y moderada, especifica el PP en un comunicado. El partido de vecinos fue la tercera fuerza política en las elecciones con el 11% de los votos. Víctor Rufo, portavoz de CS en la localidad, explica que han apoyado a Juárez porque «el ayuntamiento era como una habitación cerrada y se necesitaba que corriese aire nuevo». Los resultados electorales en San Lorenzo del Escorial configuraron un complicado escenario político con representación de ocho partidos. Juárez aclara que todavía no tienen definido el equipo de gobierno, que se repartirá entre los partidos que la han apoyado. Juárez aclarar a la lista más famosas de CS en la localidad, explica que la han apoyado a la izquierda y se necesitaba que la han apoyado a la izquierda y se necesitaba que la han apoyado a la izquierda y se necesitaba que la han apoyado a la izquierda. Gracias por ver el video.